¡Feliz noche amigos! Momento perfecto para interactuar con todos ustedes y compartir todo lo que está sucediendo en el show business nacional e internacional. Soy Ronald Sanoja, mi compañera Sasha López, arroba Sasha López TV, arroba Ronald Sanoja, a nuestras redes oficiales, arroba espectáculos-GB para que comiencen a seguirnos si no lo hacen. Y además de eso, comentar si les gusta o no les gusta nuestro programa. Yo creo que sí les gusta. Les va a encantar. Es que nosotros también tenemos como química, como sabor, flow. No importa que sea martes, martes, martes. No, no, no. Martes de movida. No, martes que ya se fue, Mercurio retriburado. En serio. Qué buena noticia. Estamos compartiendo además de lo que sucede en el show business. También Mercurio se fue. Ya se fue. Ya, chao. Ya se fue. Ya por fin. Pero nosotros llegamos para quedarnos Venezuela para darles a todos ustedes la mejor información en materia de entretenimiento. ¿Están listos? ¿Están listos, Ronald? Listísimo. Comenzamos. Comenzamos. Y es que recientemente anunciaron la fecha de estreno de la miniserie Carabobo. Veamos. Carabobo Caminos de Libertad es una miniserie inspirada en el bicentenario de la batalla de Carabobo. La producción está dirigida por Luis Alberto Lamata. El tráiler ya está en todas las plataformas y desde el próximo 23 de junio estará disponible al público. El proyecto cuenta con nueve capítulos que presumen contar con un alto nivel tecnológico y una gran innovación en la producción visual. De igual forma, promete conmover a todo el mundo hasta las lágrimas gracias a los héroes de la emblemática batalla. Increíble. La empresa del cineasta firmó un acuerdo con el gigante de streaming para crear y producir sus grandes historias. Esta alianza de Spielberg y Netflix será un gran momento para la plataforma porque refuerza la competencia que tiene con los otros canales por suscripción. Para el director estadounidense, Netflix se convirtió en uno de los medios más cercanos a la industria cinematográfica y por eso apuesta por este nuevo proyecto. Sasha, ¿pudiste ver en algún momento Jurassic Park, viste E.T.? Bueno, estas son películas legendarias de Steven Spielberg que además que ahora tiene este contrato multimillonario con Netflix está en paralelo trabajando con la plataforma Disney Plus porque muy pronto se va a estrenar el musical West Side Story. ¿Cómo se nota que ya lo estás esperando, verdad? Claro, por supuesto, soy amante del cine. Ah, bueno, está bien, está bien. Ahí yo no, ahí yo no pasé la prueba. Tú eres más rumbera, tú eres más rumbera, lo sé, lo sé. ¿Por qué me dejas en la calle? Vamos a cambiar de tema porque yo no voy a hablar con Robert Zanoja en este momento. Cambiamos de tema, Venezuela, y es que después de un año, Khlaude Kardashian habló sobre el escándalo de infidelidad que vivió por Tristan Thompson y la ex-mejor amiga de su hermana Kylie Jenner. En uno de los episodios de la reunión Keeping Up with the Kardashians, Khlaude aclaró que el día de hoy perdonó a Jordyn Woods y no tiene ningún rencor hacia ella. Recalcó que la gente vive y aprende y ella ya perdonó a ambas partes. La empresaria señaló que en varias oportunidades habló con su hermana menor y le expresó que es su decisión si quiere perdonar y revivir la amistad con la que fue su mejor amiga. Para Khlaude, su hermana Kylie es lo más importante y si ella pudo aceptar al papá de su hija, ella necesita permitir el mismo perdón y aceptación de otras personas. Recordemos que después de unos días de haber dado a luz, Tristan por segunda vez le fue infiel a Khlaude con Jordyn Woods, quien era muy cercana a la familia Kardashian. Ella ya y bueno, Khlaude ya le había dado una nueva oportunidad en pandemia. Ella dijo, bueno, vamos a olvidar este trago amargo, voy a darte una nueva oportunidad, pero ahora decidieron tomar caminos separados. Claro, porque ahora las personas que no saben, al parecer en el mes de abril, una modelo empezó a comentar a través de una entrevista que el pasado otoño estuvo con el jugador Tristan Thompson. Ya decidieron ponerle fin y bueno. Y además de eso, recientemente vimos una fiesta, un evento realizado por Drake, estuvo Chris Brown y estaba Tristan allí. Como con tres mujeres. Con tres mujeres sospechosas en una habitación. Yo no sé qué pasó. Eso está buenísimo, hay que seguir dándole lupa a esta información, Ronald. Vamos a cambiar a otra noticia. Bueno, esta noticia no va tan diferente, va con este mismo hilo conductor. ¿Por qué? Porque les cuento que ahora sale a la luz pública una noticia que envuelve a Alex Rodríguez. Ahora está supuestamente saliendo con una ex de Ben Affleck. ¿Será que esto lo hace para vengarse de J-Lo? Vamos a descubrir de quién se trata. Mediante las redes sociales está circulando un video donde fueron captados las exparejas de Jennifer y Ben en una celebración. Aunque este encuentra llamado la atención por la reciente relación de Ben Affleck, el representante de Rodríguez reveló que ellos son solo amigos. El actor ganador de un premio Oscar y la productora de televisión estadounidense tuvieron una relación sentimental entre los años 2017 al 2019. Mientras que la intérprete de Papi rompió su compromiso con Alex a principios de este año 2021. Recientemente, Alex Rodríguez alquiló una nueva mansión en Nueva York, cerca de una de las propiedades de Jennifer López. Mira, Vale, la venganza. ¿Qué tal? Pero la venganza, ¿sabes qué? Es un plato que se sirve frío. Pero esto está como calentito. Está muy caliente. Esto está como... Hay que soplar. Sí, sí, está como con picante. Además que Lindsay y Alex se conocen desde hace 15 años y supuestamente son muy buenos amigos. Bueno, es que supuestamente el año pasado ellos habían terminado, Jennifer López había terminado con su ex por esta misma persona. Ya veremos qué pasará con esta... ¡Lupa con eso, por favor, señor director! Vamos a seguir con más. Y es que el próximo 18 de julio el cantante estadounidense Bob Dylan realizará su primera presentación en formato virtual. El concierto titulado Shadow Kingdom será a través de la plataforma Vips y los boletos tienen un costo de 25 dólares. La presentación estará disponible durante 48 horas después de la emisión inicial. Shadow Kingdom presentará al artista en un entorno más íntimo, según un comunicado mientras presenta canciones de su extensa carrera y su más reciente álbum Rogue and Rory Ways. Bob Dylan no ha actuado en vivo desde que se presentó en el año 2019 en Washington. El artista tenía amplios planes de una gira en el 2020, pero los canceló debido a la pandemia. Bueno, este no es el género que a nosotros nos encanta, pero sí respetamos muchísimo el legado de este artista que ya cumplió recientemente 80 años y estoy seguro que todo el público está esperando verlo en los escenarios, pero por lo pronto, de manera virtual. Ahora sí, vamos a finalizar este bloque con la siguiente nota y es que el cantante Daniel Vips se encuentra promocionando su nuevo sencillo Escapémonos. Este tema ya cuenta con un videoclip, pero mejor veamos qué nos contó este artista de esta producción. Hola, ¿qué tal mi gente? Por acá les saluda Daniel Vips para toda la gran familia de Globovisión y quiero invitarlos en esta oportunidad a que se disfruten mi nuevo sencillo Escapémonos, disponible ya en tu plataforma digital favorita y también por mi canal de YouTube como Daniel Vips Venezuela. Pueden buscarlo, Escapémonos y ahí se van a disfrutar este magnífico tema que estamos llevando para todos ustedes y el público venezolano de la mano del productor puertorriqueño Excel Music que está también apostando a esta grandiosa producción y bueno, esperando que sea del agrado de todo el público venezolano. Un abrazo, gracias por la oportunidad y nos vemos por ahí, ¿ok? Nosotros encantados de siempre enaltecer al talento venezolano. Si ustedes tienen alguna propuesta de actuación, de danza, de la música, ustedes pueden interactuar con nosotros arroba espectáculos guión bajo gb para que estén con nosotros en nuestro show. Momento de marcar nuestra primera pausa. Ustedes quédense relajados en su casita. Esto apenas está comenzando y nos vamos a seguir viendo después de esta breve pausa comercial. Ya volvemos. ¡Gracias!